y con lo que es mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal de parches de torno hoy pues les voy a enseñar lo que es el hat de gema pueden ver yo estoy grabando el video el viernes porque tengo que salir el sábado y la liga termina el domingo y no sé cuándo yo voy a volver a entrar parches va a durar un tiempo miren miren pueden ver la liga subeo a subeo yo todavía no he podido jugar mucho como digamos porque ya me van a iniciar la clase y no va no voy a estar muy pendiente al juego pues me faltan dos días ok imaginemos hoy es domingo no verdad imaginemos que hoy es domingo y faltan dos horas para que termine la liga ustedes van a hacer lo siguiente ustedes vienen salen de su cuenta tienen que salir cuenta ok después vienen salen de parches así es fácil mayormente lo que tienen que hacer vamos a cargar y desinstalamos parches fácil y sencillo no pueden abrirlo en otro móvil no pueden ningún móvil tienen que abrir su cuenta en ningún lado ok ya como pueden ver ya se desinstaló parches entonces ya después que termine la liga no verdad ya el domingo la liga termina el domingo a las 7 de la noche aquí en mi país lo que tienen que hacer ya al otro día el lunes a cualquier hora ustedes instalan parche vienen pan descargan parche y ya entra normal le va a aparecer la liga en cero puede ser que la pareja en 10 porque tendrá mucho para entrar para cargar y aplicado una que ya termina una partida puede sacar aparezca ya de un millón así como uno de un millón pero le aseguro que van a aparecer mucho 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 sincero así va a ser también pues otro método que esperar varios días así esperan que sea uno o dos días pero parece súper el paso super nada eso era todo lo que eso era todo lo que le quería mostrar no olviden suscribirse darle like activa la campanita cada día más nos vemos en un próximo vídeo